Señor Puricelli, bienvenido. Gracias por acompañarnos acá al informativo de NTN24 para nuestra teleaudiencia en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Para comenzar, ¿cuáles pueden ser las consecuencias políticas y económicas para Argentina de haber tomado una decisión tan radical como expropiar las acciones de YPF en manos de Repsol, la compañía española? Es una medida que ha suscitado reacciones bastante moderadas en el ámbito doméstico, con una parte de la oposición de centroizquierda al gobierno apoyando la iniciativa y el sector de centristas y de centroderecha no rechazándola en principio, sino simplemente señalando que la van a estudiar. Se llegó efectivamente a una situación en la cual el superávit comercial del argentino, un país netamente exportador, estaba bajo amenaza por la necesidad de importar cantidades cada vez más importantes de combustibles líquidos y de gas. La situación evidentemente con la gestión privada de la compañía no estaba avanzando en una dirección favorable y el gobierno terminó adoptando in extremis una medida que probablemente debió haber adoptado mucho antes para que no se llegara a esta situación de déficit y a esta situación donde Argentina, luego de largos años, casi dos décadas de autoabastecimiento en materia de combustible, se transformó en un importador neto. Señor Porichelli, la pregunta ahora es, ¿cómo cree usted que queda entonces el ejecutivo de Cristina Fernández en un plano internacional? Es decir, el gobierno español ha sido tajante y enfático en decir que tomará medidas estrictas en contra de Argentina y también ha calificado esta decisión como de hostil, inclusive de extravagante. ¿Habrá una división en el continente teniendo en cuenta a los aliados de España en la región y su visita a México y Colombia? No, no creo que esto llegue a una división en la región porque, como ustedes bien saben, en general todos los países de la región tienen petroleras con participación accionaria estatal mayoritaria. En Argentina era una solitaria excepción donde el Estado no tenía prácticamente participación en la explotación y exploración de combustibles. Con lo cual, esta medida anunciada del gobierno, si es que el Congreso aprueba el proyecto de ley que la Presidenta envió al Senado en el día de hoy, no haría más que poner de alguna manera en un plano de igualdad a la compañía petrolera que ahora será de mayoría estatal, federal, provincial, en Argentina con la situación que ya es habitual en países como Colombia, Brasil, Uruguay, Chile y la mayoría de los países de la región que, como decía, tienen en la compañía petrolera más importante de cada país una participación mayoritaria del Estado, con lo cual Argentina lo que hace con esta medida es adecuarse a la norma después de haberse apartado muchísimo de esa norma sudamericana. Señor Puricelli, buenas noches. Ahora sí ya tengo nuevamente la voz. Precisamente con eso que usted nos está diciendo y en aras tal vez de la objetividad para no quedar ni de un lado ni del otro, y le pregunto, ¿realmente Repsol no estaba invirtiendo lo suficiente que obligó a Argentina a importar petróleo? Esto por un lado, y lo otro sería, ¿cómo se cambia en el tiempo que Argentina o que Cristina Fernández de Kirchner fue la que más impulsó en su momento junto con su esposo nacionalizar o privatizar YPF y ahora simplemente pretenda que esta empresa vuelva a manos del Estado? Efectivamente uno podría decir que nunca es tarde para enmendarse, pero es absolutamente cierto, como usted lo plantea, que el mismo partido justicialista que está hoy en el gobierno impulsó amplísimas privatizaciones en la década del 90 y es un partido del mismo signo el que viene impulsando medidas de orientación contraria en los últimos años. Esta es una peculiaridad del sistema político argentino y efectivamente es una particularidad que a veces hace difícil y poco previsible a nuestro sistema político porque efectivamente un mismo partido político puede adoptar medidas de corte diametralmente opuestas. No diría en cualquier caso que es el único caso que tenemos en América Latina, muchas veces se ha dado en otros países que un mismo partido hace y deshace a veces dando la impresión de hacerlo un poco sin ton ni son. Sin ir más lejos, se mencionó en la introducción del programa en México el Partido Revolucionario Institucional, que fue el que hizo la Revolución Mexicana en 1910, se impulsó en los 90, al igual que el peronismo en la Argentina, amplísimas privatizaciones. Hoy su candidato presidencial parece estar planteando una plataforma un poco más nacionalista. En ese sentido, la Argentina tampoco termina de escapar a una norma sudamericana, pero es cierto que la contradicción en la conducta política de algunos líderes del peronismo, incluyendo la presidenta, en una situación como esta se ve notablemente subrayada. Señor Puricelli, teniendo en cuenta eso que usted puntualiza, evidentemente estos cambios políticos, estos bandazos políticos, ¿no llevan a la conclusión de que hay una inseguridad jurídica para la inversión extranjera en Argentina? ¿No puede tener consecuencias graves en otros campos de la inversión extranjera en su país? En principio, no es un concepto que me parezca útil el de inseguridad jurídica, porque en la medida en que nuestras naciones en Sudamérica viven en democracia, es lógico, de toda lógica, que el soberano, el ciudadano, elija en distintos momentos gobiernos de distintas orientaciones, y esos gobiernos en ejercicio pleno de su soberanía pueden cambiar apegándose a la ley, apegándose a las normas constitucionales, las reglas que rigen el comercio y las actividades económicas. En la medida que nos encontramos en regímenes democráticos, el funcionamiento de las reglas en el terreno económico y comercial quedan absolutamente subordinadas a la voluntad de los ciudadanos. En la medida que el gobierno que está impulsando esta medida, es un gobierno recientemente electo en elecciones competitivas y democráticas, está en todo su derecho de tomar la medida que ha tomado, independientemente de cómo la valoremos cada uno de nosotros, porque efectivamente forma parte de la naturaleza del juego democrático, y el juego democrático forma efectivamente parte de los riesgos que asume cualquier inversionista que en una economía capitalista es inevitablemente un inversor de riesgo. No es legítimo quejarse de una situación en la que un riesgo que estaba previsto desde el principio se transformó en un costo a pagar por el inversionista, porque si no fuera así no estaríamos hablando de una economía capitalista y habríamos eliminado el riesgo. Pues señor Gabriel Purichelli, internacionalista y coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de Argentina, muchísimas gracias por su tiempo.